Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados, que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología... El hospital está dotado a sí mismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semanita más en Falando de Saúde, aquí en la televisión del Correo Gallego, para contarles cosas que tienen que ver con eso, con la salud, con que se cuiden ustedes mucho para durar, que es lo que pretendemos, porque si nos quedamos sin ustedes, ¿qué pintamos nosotros aquí? Hoy tengo una mala noticia, lo siento, pero hoy estoy solito. No me acompaña mi querida compañera María Almodóvar, pero eso sí, me ha dejado casi todo preparado, con lo cual yo vengo a hacer lo que hago siempre, que es hacerle caso a lo que ella manda, y con lo cual hasta ahora hemos ido tirando. Así que de momento vamos a empezar, después de saludarles, a ver qué es lo que nos ha preparado para hoy, para saber de qué tengo que hablarles. Bueno, pues ya ven, vamos a empezar por algo que yo sé que a muchas de ustedes, señoras y también a los caballeros, que esto de mantenernos con un cierto aspecto juvenil y saludable no es privativo del sexo femenino. Vamos a hablar de medicina estética y vamos a hacerlo con alguien que ya ha venido en diferentes ocasiones, pero que siempre tiene alguna cosita nueva que enseñarnos y contarnos por dónde va la tecnología a la hora de ayudarnos a que tengamos ese aspecto un poquito más apañado. Él es el doctor Duay Zambrano, que es médico estético en el Policlínico de la Rosaleda. Doctor Duay Zambrano, bienvenido. Muchas gracias, Ignacio. Siempre es un placer poder asistir a este programa y compartir con los televidentes. Pues bienvenido una vez más. Ustedes saben que en casi todo lo que tiene que ver con la medicina, la tecnología tiene un papel cada vez más preponderante. Ojo, eso sí, manejado con la cabeza de los profesionales, que esto hay que saber manejarlo. Pero hay nuevas tecnologías que suenan mucho, suenan mucho, y a veces no sabemos exactamente, primero, en qué consisten y, segundo, para qué sirven. Así que vamos a empezar por el principio. Duay, ¿qué es esto de la luz láser y la luz pulsada? Sí, bueno, antes que nada, hablar de que el láser es un acrónimo de una frase, un nombre inglés, que es la amplification by stimulated emission of radiation, es decir, es una luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Lo importante de saber de esto es que es una luz con unas características muy especiales. Es una luz que no se dispersa en el espacio cuando la emitimos, es una luz que mantiene sus características físicas en tiempo y espacio, y que es monocromática, es decir, no puede ser desconjugada como sucede con la luz normal. Por su parte, la luz intensa pulsada es una luz blanca que sí sufre dispersión, entonces tenemos que utilizar ciertos filtros para su uso en la medicina. Lo importante, igualmente, es que todas estas luces, nosotros lo que buscamos es cierto espectro, es cierta longitud de onda característica de cada una de estas luces, lo cual me permite actuar sobre ciertos elementos o ciertas dianas. Cuando nosotros emitimos una luz láser, esta debe atravesar los tejidos y llegar a un órgano blanco, sobre el cual va a ser una acción, que siendo el más importante, es un aumento de la temperatura. Nuestras dianas principales son la hemoglobina, es el agua de las células, es la melanina o los pigmentos presentes en los tejidos. ¿Y cuáles son los efectos, primero de la luz láser y después de la luz blanca pulsada, sobre esos tejidos, precisamente? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, bueno, se ha descrito, hay una serie de teorías, ¿no? La principal es un aumento de temperatura. O sea, dán calor. Exactamente. Pero un poco más profundo que solamente al nivel de la piel, ¿no? ¿Podemos entrar más o menos? Depende del tipo de láser que se utilice, del tipo de luz, ¿no? Generalmente, una de las acciones que uno más busca es la destrucción de ciertos elementos, por lo menos la melanina, a nivel de las manchas, o el calentamiento de la hemoglobina dentro de los vasos sanguíneos para producir su coagulación, como sucede en los tratamientos vasculares. Esto hace que también todos estos tipos de luces tengan un sinfín de usos, tanto a nivel médico como quirúrgico. Vemos que nosotros lo utilizamos en depilación, en vascular, tratamiento de la rosácea, manchas, en cicatrices, resurfacing, que es la renovación de la cutánea, en desjuvenecimiento no hablativo, lo que es acné, eliminaciones de tatuajes, psoriasis y otros usos, como es ya conocido, su uso en oftalmología, se utiliza en cirugía, cerebro de los bisturíes de CO2, de argot, e igualmente para el tratamiento de ciertos tumores. Actualmente, recientemente, en la Universidad de Cincinnati se describe el uso de láser con nanopartículas, que lo que se busca es que la célula del cáncer sea sensible a captar esta nanopartícula a un láser. Ya. A ver, si lo que hace es calentar, y a través del calor, eventualmente destruir algo que tenemos ahí y que no nos interesa tener, por ejemplo, en el caso de la melanina, ¿qué podemos tratar? ¿Qué lesiones, más que lesiones, qué aspectos de nuestra piel podemos tratar con la luz láser y con la luz pulsada? Sí, bueno, uno de los ejemplos del uso de la melanina comodiana es la propia depilación, ¿no? Se hace tanto con láser como con luz intensa pulsada. Ya anteriormente, en otro programa, estuve hablando sobre lo que es la depilación del equipo que nosotros disponemos, que es un láser diodo, que es uno de los más novedosos que existe en mercado. Igualmente, la luz intensa pulsada se puede hacer en estos tratamientos, pero su efectividad, sobre todo viendo el resultado, la estabilidad del resultado en el tiempo, suele ser inferior a lo que es una luz láser, en este caso, un diodo, ¿no? El equipo de nosotros tiene una ventaja, el que tenemos para depilación, es que viene con un dispositivo que es el Skintel. El Skintel es un medidor de melanina, lo que nos permite ajustar el tratamiento a las características de cada paciente. Esto lo hace más seguro, que es un tratamiento más individualizado y más efectivo. Ya. A ver, en el caso de las manchas, ¿existe alguna diferencia o hay que tratarlas todas igual o realmente en unos casos se debe aplicar la luz láser y en otros casos se puede aplicar la luz blanca pulsada? No. Primero hay que determinar qué tipo de lesiones y si es factible hacer un tratamiento con este tipo de luces, ¿no? Sí. Primero hay que descartar que sean lesiones malignas. Claro. En este caso llega a otro tipo de tratamiento. Evidentemente. Y lo que buscamos sobre todo es, en cuanto a láseres, se han descrito miles de usos, ¿no? Existe lo que es un láser de diodos, han utilizado para manchas, los láseres N de Jack, sobre todo para colores oscuros. Sí. Negro, marrón. Pero lo más utilizado es la luz intensa pulsada en estos casos precisamente, ¿no? Y ya veremos posteriormente algunos casos al respecto. Por cierto, ¿cuál es el efecto de la luz blanca pulsada? ¿Es el mismo que el del láser o es diferente? Sí, pero como digo, tiene que ser filtrada, se tiene que utilizar un filtro para poder lograr determinar la longitud de onda. Ya. El problema es que tiene dispersión y esto puede hacer, en algunos tratamientos, como sucede con la depilación, de que hay una zona que precisa energía subóptima, no efectiva y que más bien pueda hacer una estimulación al vello, al crecimiento del vello. Entiendo. Has mencionado también algo que es muy frecuente, que son las manchas vasculares, las víbices, las varices. ¿Cómo funciona aquí el láser? Sí. En estos tratamientos vasculares lo que buscamos es que esa luz penetre a la piel sin producir daño en esta, llegue a la luz de ese vaso sanguíneo o esa vena dilatada o esa lesión, ya sea capilar, etc. Y ella va a ser absorbida, esa luz, por la oxymoglobina, que está presente en los glóbulos rojos. Esto va a producir un aumento de temperatura y una coagulación de ese vaso. Finalmente, ese vaso va a ir a una fibrosis, una tombosis inicialmente, fibrosis, y posteriormente a la eliminación. Ya. Y ese tipo de tratamientos, ¿son definitivos para ese vaso al que hemos tratado, o esos vasos, porque suelen ser vasos pequeños y tal, o realmente eso se puede reproducir? Depende de la patología que estemos tratando. Por ejemplo, a nivel de las varices es posible que se reproduzcan, porque estamos tratando un efecto, algo que se produjo por una causa. Sí. No estamos tratando la causa en sí. Entonces, es posible, si el paciente no sigue ciertas indicaciones, ciertos cuidados, que ese vaso se pueda reproducir. En cuanto a otros ejemplos, las características de araña vasculares que aparecen en cara, generalmente es por alteración en el mecanismo de control del tono sanguíneo de estos vasos. Y una de las causas principales son estos cambios de temperatura que tenemos aquí en Galicia. Es normal que nosotros tratemos y es posible que al cabo de cierto tiempo el paciente siga exponiéndose a estos cambios de temperatura y vuelva a aparecer la lesión. Ya. En cuanto a las varices, hay algo que yo siempre le menciono a los pacientes. Nosotros tenemos en las piernas, en los miembros inferiores, dos sistemas de venas, uno profundo y uno superficial. Y estos se conectan por lo que son unos vasos comunicantes. Entonces, yo siempre hago la comparación, que es como un sistema de tuberías de un edificio. O sea, hay un aumento o una alteración en la capacidad de estos vasos para soportar el manejo de sangre. Esto se va a transmitir a los otros elementos. Entonces, empieza esa fuga de sangre que viene a ser inicialmente lo que son las arañas, y posteriormente trayectos varicosos, que son esas venas dilatadas. Luego puede evolucionar, no siempre, a lo que es el eczema varicoso, que es una coloración violácea, sobre todo en las partes distales del miembro. Y finalmente, el caso más severo ya son las úlceras varicosas. Ya. Ahora, mucha gente nos consulta, preguntándonos sobre el tratamiento de varices con este tipo de láser. El láser está indicado en aquellos vasos cuyo calibre, cuyo diámetro sea igual o menor a 0,3 milímetros. Es decir, las típicas arañas, por ejemplo. Vasos mayores. Nosotros solicitamos la evaluación por un cirugano vascular, que en la clínica tenemos al doctor Noya, excelente cirugano vascular, ya que requieren estudios más avanzados, lo que es un Doppler, y determinar otros tipos de tratamiento, que pueden ser el quirúrgico o la escleroterapia. Ya. Hay, además, otro tipo de aplicaciones que ya en alguna ocasión nos mencionó el doctor Zambrano aquí en nuestro programa, pero que a mí me gustaría volver sobre ellos porque es una patología bastante frecuente, y sobre todo en aquellos años que van entre la niñez y la juventud. Es decir, en la adolescencia. Entonces, el acné, el famoso acné, ¿tienen estas tecnologías de aplicación en el tratamiento? No digo la curación, pero sí en el tratamiento del acné, ¿verdad, Dwight? Sí, se han descrito no solamente para lo que es tratar un acné activo como tal, sino también para tratar secuelas como son las cicatrices de acné, si están descritos. Y sobre todo sistemas que se llaman CUSWISH, que son como la emisión de un pulso de alta energía, y muchas veces lo que se busca es controlar no solamente procesos inflamatorios, sino también regular un poco ese crecimiento bacteriano que existe en el acné activo. Y hay otro aspecto también que ya nos preocupa a los que hemos cumplido algunos añitos, que es eso que se llama rejuvenecimiento facial. Es decir, que te pongan como si tuvieras una piel de 20. Esto no son milagros, pero bueno, se pueden hacer cosas, ¿verdad, Dwight? Así es. En este caso lo que se busca es vaporizar, eliminar las células superficiales de la piel para permitir una renovación cutánea. Inicialmente los primeros tratamientos eran tratamientos muy agresivos. El paciente requería un periodo de baja bastante prolongado. Por ejemplo, un láser de CO2 podía ser hasta de tres meses. Posteriormente surgen otras tecnologías que buscan disminuir estos tiempos, hasta las últimas tecnologías como es el Fraxel, que no solamente permite un rejuvenecimiento a nivel superficial, sino también la detección del tejido como cierto efecto tensor. Ya. Esta tecnología no solamente se utiliza para esto que es rejuvenecimiento, también se utiliza para el tratamiento de cicatrices, cicatrices de acné, por ejemplo. Y hay otro, a ver, como les diría yo, el temor. El temor que todos tenemos cada vez que vamos al médico, nos vaya a hacer lo que nos vaya a hacer. Siempre decimos, ¿y esto me va a doler, Dwight? ¿Esto duele? Depende del tratamiento, ¿no? Ya empezamos, ya empezamos. Claro. Normalmente hay muchos tratamientos que no requieren anestesia, ¿no? Simplemente lo que utilizamos, un gel frío para proteger la piel y eso también ayuda a aliviar. Los tratamientos que son un poquito más agresivos, como puede ser en este caso el resurfacing que hablamos anteriormente, la renovación cutánea o incluso el tratamiento de esas arañas vasculares en los miembros inferiores, indicamos el uso de una crema anestésica y eso hace que el tratamiento sea totalmente tolerable, ¿no? Normalmente, yo les explico a las pacientes, ¿no? Cuando tratamos una araña, un disparo es bastante soportable, es tolerable. Pero ya cuando hacemos un tratamiento de las dos piernas completo ya se llega a hacer hasta 1.600 o 1.000 disparos y, claro, ya no es un solo un pichazo, son demasiado. Entonces, simplemente con esta crema anestésica aplicada a 40 minutos previos, el paciente tolera muy bien su tratamiento. Evidentemente, todo lo que le hacemos al cuerpo tiene que pagar un pequeño precio y, además, no vale para todo el mundo. Y la pregunta es obvia, Dwight. ¿Hay algún tipo de contraindicación y o complicación asociada a este tipo de tratamientos? Que, bueno, que sí, son muy sencillitos, no son agresivos, pero prácticamente no hay nada y no cual 100%. ¿Qué contraindicaciones puede haber? Sí, los pacientes cuando acuden a la clínica siempre deben pasar una consulta, ¿no? Donde se debe evaluar, por ejemplo, ciertos medicamentos que hacen la piel más sensible a la luz. Son los medicamentos fotosensibles. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos antibióticos como son la sulfa, el timetoprim. Estamos hablando de ciertos analgésicos como es el ketoprofeno, sea tomado en crema. Igualmente, hay ciertas condiciones o patologías que tienen este problema de fotosensibilidad, por ejemplo, el lupus. Otra de las contraindicaciones que existe es pacientes embarazadas, pacientes de lactancia, porque no existen estudios al respecto, ¿no? Y nadie se va a poner a hacer un estudio con este tipo, con esta paciente. Sin embargo, por ejemplo, lesiones vasculares congénitas como son la hemagrioma, las malformaciones capilares se pueden emplear en niños incluso de edades bastante pequeñas. Y las complicaciones serán siempre muy leves, ¿no? Complicaciones, depende. Como digo, ciertos medicamentos, ciertas condiciones pueden aumentar la sensibilidad de la piel y esto puede producir manchas, quemaduras. Igualmente, un equipo de estos, utilizado de una forma inadecuada, puede emplear mucha energía y eso dará lugar a una quemadura. Entonces, tiene que ser hecho por gente profesional con experiencia, ¿no? Otras complicaciones. Evitamos hacer tratamiento cuando existe cerca de la zona un área de infección. Por ejemplo, un grano, una espinilla. ¿Por qué? Porque el láser va a generar una inflamación y puede hacer que ese proceso infeccioso se propague al resto del tejido y épera la situación. También se escribe, el tratamiento a nivel de la cara, la resida de un herpes. Pacientes que sufren de herpes, que son esas ampollitas que salen a nivel de la comisura de la boca, en los labios, cuando vamos a la playa o tenemos fiebre, algún padecimiento, este tipo de láser puede hacer que aparezca la lesión. Entonces, en estos casos, en estos pacientes, indicamos ciertos medicamentos de profilácter. Algo que siempre les comento a los pacientes porque existe el temor de estas luces. ¿Sí producen cáncer? No. En más de 50 años que se han utilizado los láseres en medicina, desde que el doctor Leo Goldman en Cincinnati describió su uso para tratamiento de tatuajes y lesiones de mancha, hasta la fecha no existe ninguna descripción que asocie el láser con cáncer de piel. Más bien, como hablamos anteriormente, se utiliza estos sistemas para tratar ciertos tumores. Está clarísimo. Pues ya ven ustedes la cantidad de cosas que se pueden tratar. Pero como nosotros sabemos que a ustedes, como espectadores, les interesa también plantearnos alguna pregunta, me parece que María nos ha dejado, María Almodóvar nos ha dejado alguna pregunta que ha llegado a través de los medios de comunicación social, como puede ser nuestro correo electrónico, el Facebook o el Twitter. Y la primera pregunta. Dice Paula de Pontevedra. Doctor, ¿pueden reaparecer las manchas una vez que se han eliminado? ¿Eliminado? Sí. Y explicar un poco sobre esto. Eso. ¿Por qué? Ajá. En la piel tenemos una célula que se llaman los melanocitos. Ajá. Y ella produce el pigmento que es la melanina que no da el color a la piel. Cuando hay un aumento de producción de esta melanina, se forman las llamadas manchas. Sí. ¿Qué pasa? Nuestro organismo es muy inteligente. Y la mayoría de los tratamientos que tenemos para la mancha, lo que buscan es destruir estos pigmentos. Y queda la célula, la cual capta que esos depósitos de melanina que ella produce están en la baja. Y lo que hace es aumentar la producción. Entonces vemos que muchas veces los tratamientos de anti-mancha, al principio hay mejoras y al cabo de cierto tiempo vuelve a reaparecer la mancha. Desde que yo llegué a la clínica hasta la fecha, estamos utilizando un protocolo, ¿no? Que es el uso de una sustancia que, en primer lugar, lo que buscamos es regular a ese melanocito, regular su función, normalizarla, para luego eliminar esos depósitos. Y eso nos ha permitido que los pacientes que ya venían de 4 o 5 años realizando estos tratamientos se hayan mantenido estables hasta por 2 y 3 años sin ningún problema. Está claro. Si existe forma como tratar estas residivas, estas manchas. Está claro. Marta de Santiago dice, Doctor, ¿cuál es la mejor época para eliminar las cicatrices del acné? ¿Hay alguna estación mejor que la otra? Sí, como todo tratamiento láser, la recomendación y las pautas que hacemos nosotros, hacer estos tratamientos entre los meses de octubre, o sea, ya al otoño, hasta el mes de mayo. ¿Y eso por qué? Buscamos evitar que el paciente se exponga al sol. Una exposición al sol de una piel que ha sido radiada con un láser puede generar igualmente manchas y quemaduras. Entonces, se recomienda que por lo menos durante 3 meses el paciente no tenga una exposición importante al sol, como es, por ejemplo, ir a la playa. Y supongo también que eso conllevará, por parte de, en este caso, del médico, que se les proteja de alguna manera con algún protector solar, ¿verdad? Sí, como en todo tratamiento de medicina estética, no solamente de láser, siempre recomendamos el uso del protector solar, no solamente de punto de vista estético, ya que una piel que se protege va a mantenerse más tiempo joven, reluciente, sino también por prevención de patologías como son las tumorales, vasocelulares, cáncer espinocelular, y evidentemente, en este caso, lo que son las quemaduras y manchas post-láser. Está claro. Bueno, pues ya ven ustedes, nuestras preguntas terminan aquí. Habitualmente, y ahora nuestra productora Iria nos dirá qué es lo que tenemos que hacer, me parece que ahora venía mi pregunta, pero no lo sé. Iria, ¿me pones el cartelito para ver qué es lo que tengo que hablar ahora? Me lo temía, que no me libraba. Bueno, pero me han puesto lo que tengo que contestar, y me dicen aquí qué significa la palabra bilis. Ah, bueno, esta es bastante sencilla. La bilis. Hay quien tiene mala bilis, hay quien tiene buena bilis. Bueno, pues la bilis es una sustancia que produce nuestro organismo, concretamente el hígado, que ya saben ustedes que el hígado le llamamos el laboratorio del organismo. Bueno, pues ahí se produce, entre otras cosas, la bilis. ¿Y qué es la bilis?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues es como mucha agua, como el 97% de agua, y luego unos ácidos. Y todo eso se produce en el hígado y se almacena en eso que se llama la vesícula biliar. Eso que tantos problemas da cuando nos da un cólico, porque se atasca, porque se hace una pieza... Bueno, ya saben, ¿qué les voy a contar? Que no sepan o hayan visto. Bueno, pero lo que importa. ¿Para qué sirve la bilis? Pues la bilis es, a ver, ¿cómo se lo explico yo a ustedes? Como un detergente. Ustedes saben que si tienen un poquito de grasa en una sartén o en una pota, le echan un chorrito de detergente y empieza aquí... y parece como que se disuelve. Es decir, está emulsionando las grasas. Eso es exactamente lo que hace la bilis en las grasas que nosotros ingerimos a través de la alimentación. Lo hace, obviamente, en el intestino, porque desde la vesícula hay un conducto que se llama el conducto biliar, que va al intestino delgado y se mezcla con el alimento. Y entonces emulsiona. Es decir, hace que las grasas sean más fácilmente digeribles por parte del organismo. Y al ser más fácilmente digeribles, además, favorece que seamos capaces de aprovechar una cosa que va también en los alimentos, que son las vitaminas liposolubles. Es decir, que se disuelven en las grasas y que, de otra manera, no podríamos absorber. Bueno, pues eso es la bilis, una sustancia que crea nuestro organismo para ayudar a la digestión. Y ahora vendrá la pregunta al millón. Bueno, ¿y a quien le quitan la vesícula qué pasa? Pues no pasa nada. Sencillamente que, a veces, por algún problema generalmente metabólico, eso que se llaman sales biliares que van en el agua que compone la bilis y que tienen esa función, a veces, pues, se estropean y forman piedritas y se atascan y empiezan a darnos cólicos. Entonces, hay ocasiones en que para evitar males mayores lo que se hace es quitar la vesícula. Y lo que se hace, además, es el conducto que viene desde el hígado, que pasa a través de la vesícula biliar y va al intestino. Bueno, pues quitamos la vesícula biliar y el conducto queda directamente conectado al intestino. ¿Qué va a pasar? Pues que antes resulta que la bilis quedaba almacenada hasta que comíamos alguna grasa y, entonces, recibe el estímulo de que hay grasa y empuja y sale, pues ahora va de manera continua. No pasa absolutamente nada. Ya saben ustedes que hay muchísima gente que está operada de vesícula biliar durante muchos años y, una vez que el cuerpo se ha adaptado a esta nueva situación, no ocurre absolutamente nada. Por cierto, curiosidad, para aquellos que no lo sepan, la producción de bilis diaria por parte de nuestro hígado está alrededor de un litro. Así que, fíjense ustedes qué mal lo debe pasar el que tenga mala bilis. Pues, bueno, pues ya hemos terminado con la bilis y ahora, me parece, no lo sé, iría, ¿tenemos algún consejito hoy? Hola, soy Cristina, soy una enfermera en el Hospital de Día de Rosaleda y vamos a intentar responder a las cuestiones más frecuentes que se plantea un paciente cuando vaya a comenzar los ciclos de quimioterapia. Como no puede ser de otra forma, la primera pregunta es qué es la quimioterapia y para qué se utiliza. La quimioterapia son los medicamentos que se utilizan para tratar el cancro, es decir, los fármacos que utilizamos para destruir las células cancerosas. Hoy en día hay muchísimas quimioterapias y se utilizan en muchísimas combinaciones. ¿Para qué se utiliza? Dependiendo del paciente y del tipo de etapa de cáncer que esté, puedes utilizar para curarlo, puedes utilizar para disminuir o seu crecimiento, utilízase para disminuir que se propague por el resto del cuerpo y para paliar los síntomas que produce el propio cancro. Otra de las cuestiones más frecuentes que se plantea un paciente es cómo se administra. Administrase a través de una vea, normalmente de un calibre grande, puedes hacer dos xeitos. Cuando el paciente acuda a consulta, canaliza si es una vía, a típica vía que nos ponen cuando vamos a un centro hospitalario y también hay otro xeito de facelo que quizás sea más cómodo pero que no se utiliza siempre, que hay que analizar un catéter intravenoso central. Nun ha vía más grande, no podito un antebrazo del paciente, eso faise mediante quirúrgicamente y colócase antes de empezar los ciclos y manténse hasta el final del proceso. Hoy en día, como dijimos, hay muchos tipos de quimioterapia, entonces también hay otras quimioterapias que aparte de ser intravenoso pueden ser por otras vías, puede ser por vía oral, por vía intramuscular, sucutánea. Hoy en día hay muchos métodos de ponía quimioterapia, pero a más frecuente es intravenosa. Otra cuestión importante también es dónde se administra. Administrase de diferentes xeitos, dependiendo da dosis, dependiendo da quimioterapia e das características de cada paciente. Podes utilizar o podes administrar mediante un ingreso hospitalario, no hospital de día que es a forma más común y en su propia casa. Y la cuestión que más preocupa a los pacientes es que la quimioterapia causa dolor. La quimioterapia en sí, durante su administración, no causa dolor. O único que puede producir es molestias con pinchazo, un leve mareo, pero durante la administración no suele causar más molestias. La famosa molestia de la quimioterapia son los efectos secundarios, que suelen empezar a 48 o 72 horas. Y dependiendo del paciente, del tipo de quimioterapia y das características de cada un, pues puede dar más o menos molestias. O que se falle unha vez que o paciente comeza con un tipo de quimioterapia, explícaselle bien dualmente os efectos secundarios que puede ter para que non o pille por sorpresa. Bueno, pues efectivamente teníamos consejito y además se nos acaba el tiempo. Ay, que corto se me ha hecho. No sé si es que como no está María y no discutimos, pues la cosa ha ido muy rápida. Así que nos queda simplemente el agradecimiento al doctor Duay Zambrano, de la clínica MAIZ, en el Policlínico de la Rosalida, por acompañarnos. Duay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta una próxima ocasión. Por cierto, vayan a visitarle que verán ustedes que bien los trata. Esa manera tan clara que tiene de explicar las cosas, se traslada luego a cómo les trata y les cuida. Para que tengamos un aspecto un poco, como dicen algunos, más mejor, que es como dice ahora. Bueno, ¿y a ustedes qué les voy a decir? Que no sepan ustedes ya. Aguantarnos, sobre todo a mí, hoy que estoy solo, porque claro, cuando venga María, como es más guapa que yo, seguro que se le hace más agradable. Pues lo siento, hasta el próximo programa no va a estar, que yo sepa. Así que muchísimas gracias por la paciencia. Espero que les haya resultado de interés lo que les hemos cantoado hoy. Y si lo tienen a bien, la próxima semana aquí estaremos de nuevo en Falando de Saúde, en la televisión del Correo Vallego. Hasta entonces ya saben, mi mejor deseo, como siempre, salud y mucha suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.